Si hay una celebración que se prepara a conciencia en Alcázar de San Juan, es seguramente la Semana Santa. Niños, jóvenes y mayores participan de alguna manera en ella. La cofradía del Santo Entierro ha realizado durante el pasado fin de semana, por segundo año consecutivo, un taller cofrade infantil que cada vez tiene más aceptación y más participantes. Este año han sido alrededor de 40 niños y niñas. Rafael Quirós, hermano mayor del Santo Entierro nos lo explicaba. Como podéis ver, estamos en el segundo año del taller cofrade para niños de otras cofradías. El nuestro para niños de la cofradía nuestra fue la semana pasada y hoy es un taller para niños de las distintas cofradías de Alcázar. Quien quiere venir a conocer cómo funciona, qué es lo que se hace dentro de una cofradía. No exactamente en la nuestra, que luego al final también les explicamos un poco lo que es nuestra cofradía, pero en general intentamos explicarles cómo funciona una cofradía, pero más o menos todas las funcionamos igual. No hay duda que lo que más les fascina a los niños y niñas es ser costaleros, pero además realizan otra serie de actividades no menos interesantes. Si hay distintos talleres, hay un taller arriba que es donde se les explica más teóricamente de cómo funciona una cofradía. Hay otro taller de música que les enseñamos los toques con un bombo, representativos nuestros de la cofradía nuestra para el Viernes Santo. Hay un taller de hacer centros de flores, de cómo se adorna un paso. En fin, distintos talleres que van rotando los grupos, porque como son muchos, son casi 40 chicos los que hay hoy aquí, pues los dividimos en grupos y van rotando. La cofradía del Santo Entierro realiza un taller cofrade infantil para los niños y niñas de su cofradía y el segundo taller es abierto a todos los niños que estén interesados en participar. Estamos muy contentos porque está teniendo mucha aceptación. Los críos pasan una jornada aquí con nosotros, están desde las 10 de la mañana, 10 y media, hasta las 5 de la tarde. Hacen una comida compartida, les hacemos una comida compartida y bueno, pues conviven entre ellos, se conocen, hacen amigos, en fin, bueno. Participan entre 3 y 13 años y hay otros talleres para jóvenes que realizan otras actividades. La concejala de Servicios Sociales Patricia Benito ha estado presente en la realización del taller cofrade infantil para conocer su funcionamiento. Es una buena manera de empezar a enseñar a los más chiquitines las tradiciones y las culturas que tenemos en Alcázar y qué mejor manera que plantearles talleres en los que ellos puedan participar y se sientan parte de esta celebración y de esta tradición de Alcázar. Entonces aquí estamos acompañándoles y apoyándoles siempre que nos llaman y nos necesitan para lo que haga falta. Nos quedamos con las opiniones de los más pequeños. Pues bueno, estoy aquí por lo del taller cofrade, que aquí los niños se divierten. La mayoría de comer o también de tocar los tambores, vamos, cosas cofrades en todo caso. ¿A ti te gusta esto? Sí, me gusta mucho porque llevamos un paso, por ejemplo, que luego se saca a la calle y eso, pues la gente disfruta. Pues estoy aquí porque he oído que esto es muy divertido y estoy disfrutando mucho. ¿A ti te gusta la Semana Santa? Muchísimo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues de la Semana Santa es que salgo en dos procesiones, en la de Jesús Nazareno y en la de Resurrección. ¿Cómo participa en la Semana Santa? Pues viendo las procesiones. Y ahora vas a ser más, ¿no? Vas a hacer más cosas. Sí. ¿Qué vas a hacer? Pues llevar el paso y ahora comer. También. ¿Y que lo que más te gusta de la Semana Santa, qué es? Pues la música y las procesiones. ¿Qué haces? Ir de capuchina con mi madre y mi hermano. ¿Y lo que más te gusta? La música y ir con mi familia. ¿Y las torrijas? También.